Y en el video de hoy te vamos a mostrar un paseíto que hicimos hace ya un tiempito que no lo habíamos puesto al aire Pero ya es el momento de ponerlo y compartirlo con ustedes Fuimos a una cabaña frente a un lago espectacular Así que quédense hasta el final porque hay muchas cositas super chéveres Y bueno, si no nos conoces somos Marley y Andrés y ahora Eli Y estamos viajando desde hace ya más de dos años con nuestro jeep Entonces quédate porque esto se está poniendo cada vez más bueno Y bienvenidos a un nuevo episodio de Viajando a lo Latino Y hoy nos vinimos para un sitio a una hora de Montreal Estamos cerquita, estamos cerquita Super cerca y miren toda esta vegetación Hay muchas cabañas, muchos laguitos pequeños, muchos sitios de camping Y bueno, vinimos a visitar a un viejo amigo donde yo me alojé como los primeros cinco años Cuando estuve aquí con él me especialicé en acento quebeco Y bueno, fue duro esa entrada Pero bueno, súper contentos aquí visitando y explorando todos estos caminitos de tierra Y haciendo camping ahí en su terreno La verdad que el camino es súper fácil, autopista Y ya cuando estamos acercándonos a San Calixto No desvió a un camino de tierra Y simplemente, como nos dijo él, la segunda casa Ahí llegamos y bueno, estacionamos el jeep en su estacionamiento que es sumergido Bueno, ya lo van a ver En la naturaleza Ya lo van a ver, ya lo van a ver La verdad es que sí, bastante salvaje Quédense hasta el final porque este video tiene muchas imágenes espectaculares con el drone Así que, vamos Y justamente detrás de la casa Por esos laditos por ahí como están viendo Está un lago que lo vamos a ir a ver Yo no había venido, Marri ya había venido antes en el pasado Y está, mira, escondido detrás de la naturaleza Es una cabaña, mira Esta es totalmente una cabaña Y aquí vamos a pasar entonces la nochecita Pero yo quiero ir a ver allá en el laguito Que está por aquí Me imagino que uno baja por estos lados por aquí Y se llega hasta allá atrás Por lo primero Hamburguesa time Y aquí estamos relajaditos Frente a este lago espectacular ¿Vale? Que fuimos hacia ahorita Resulta que hay el cano La canoa Una canoa Que la tenemos aquí Esta que la guardamos acá Desde que llegamos ahí Vamos a sacar la canoa Para dar una vueltica al lago Que no es muy grande afortunadamente Pero no es como ni chiquito Ni tan grandote Así como que Pero desde el aire Miren estas imágenes aéreas arriba Lo que pasa es que Aquí hay lagos gigantes Entonces comparados con otros Digamos que este es pequeñito Y saqué el canoa Y Andrés no se montó Porque estaba haciendo unas imágenes con el drone Que son esas que están viendo ahorita Y la idea era volver rápido Para ver si él se montaba conmigo Pero igual el agua es calmadito Pero cual calmadito Estaba empezando a hacer un viento Pero fuerte, fuerte Es más Yo no tuve que remar mucho Y me llevó al otro extremo del lago Verá que el otro extremo de allá Marley me llamó por teléfono Ay que estoy aquí Entonces claro Yo puse el teléfono Le hice zoom Que estoy enfrente de no sé dónde Una No porque estaba allá O sea me llevó a lo más extremo Donde hay árboles Y me tapaban Obviamente Y Andrés no me podía ver Es que yo me imagino Porque como obviamente El aire se mueve así Esa agua va para algún lado Entonces se mete como por unos Unos riachuelos Yo creo que son esos Afortunadamente eso no seguía Me iba a rascar En esas piedras Si no me hubiera ido Para el riachuelo Hubiera terminado en el mar No sé Y así pude llamar Para que me fueran a rescatar Menos mal Daba como a la carretera Ese pedacito Justo donde me quedé O sea el cano La canoa se quedaba Atascada literalmente O sea no importaba Si no la amarraba Y afortunadamente Había unas piedras O sea me podía salir fácil Sin mojarme Y yo bueno Pero dime dónde está Afortunadamente En qué parte más o menos está Porque yo no iba a atravesar el agua Así por encima Ni que fuera Dios Para caminar sobre el agua Ni siquiera Bueno al final pudo verme Dónde era que estaba Más o menos Y como ayer hicimos un recorrido Por fuera del lago Caminando Pues ya se supo ubicar Le di la dirección Y allá apareció Claro Tengo que entrar a una casa Claro cuando yo estoy entrando La señora En francés Me dice Si en qué lo puedo ayudar Entonces yo con mi latino Por dentro Es que se me perdió mi esposa Y el señor como que Como que así Un señor Me acuerdo que el esposo de ella Ay que suertudo Ahí dejó un problema armado En esa casa Ay yo creo que yo la vi Por aquí hace rato Ay Dios mío Sí porque siempre trataba De salir Volteé la canoa Yo misma la saqué Y la volteé Entonces pues nada Yo llegué por aquel lado Nos juntamos Y ahí claro Entre dos personas Con la brisa que hay Es lo que es más fácil Ella le da la dirección Y uno le ayuda Pues que puede Dije bueno Cuando se acabe el viento Será volver por ella Porque es que el viento Era hacia el lado contrario Seguimos paseando Por aquí El lugar es muy muy bonito La ciudad de San Calixto Yo no la conocía Muy chiquitico Pero muy 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 bonito Para pasear Y bueno Disfrutarse de lagos Como este ¡No! 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 Gracias por ver el video. Y bueno, ya armamos aquí ya nuestro setup. Allá están viendo a Marley que está cocinando unas hamburguesas más ricas que se ven, de supermercados, congeladas, que en estos momentos caen súper, súper ricas. Entonces aquí tenemos ya el setup. Estamos aquí en esta casa de este amigo, que la casa está metida así como en el bosque. Aquí pensamos pasar la noche compartiendo con este amigo nuestro, más de Marley, que lo conoce de hace más otros años. Y nos invitó acá a su chalet y vamos entonces a disfrutar con él de una hamburguesa buena, bonita y barata. Bueno, les voy a mostrar un tips. Cuando ustedes quieren hacer una fogata, cómo hacerlo para que prenda más rápido, de una forma natural y verá que prende rapidito. No solamente es agarrar hojas secas como la encontramos aquí, porque hay veces que tú las ves así y están húmedas. Lo mejor es encontrar árboles que están perdiendo naturalmente sus capas y este tipo de cosas. Se agarra foco aquí. Naturalmente estos agarra rapidito fuego y estos árboles, en especial, estos tienen un poquito de aceite adentro. Uno agarra así, lo mete en una bolsita, se lo lleva y eso hace que prenda rápido, rápido. Y mira, lo podemos encontrar en cualquier lado. Yo tengo mi bolsita aquí, la encontré, lo meto en una bolsa Ziploc y lo guardo sin tener que comprar esos aceleradores. Que de verdad que lo que hacen es que contaminan. Cuando me voy de camping está idéntico, idéntico y es prende rápido el fuego. Estamos acá metidos en la naturaleza. Hicimos acá este baño para podernos cambiar. Ya igual tenemos baño aquí en la casa de él, pero igualmente una mala noche, si queremos hacer pipí, tenemos ahí donde hacer. Así se ve el setup. Tenemos entonces aquí colgadas nuestras cositas de la cocina. Siempre nos gusta traer para que tengamos todo, todo, toda la mano. Siempre yo le cosí algo aquí de mentirita para que estuviésemos acá. Y bueno, con un elástico pusimos nuestro papel allá. Y nada, aquí listo para estas hamburguesitas en plena naturaleza, Marley. Y bueno, con un bolso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.